A continuación, Telesantiago Noticias Bienvenidos a Telesantiago Noticias. Damos inicio a una nueva emisión. Este es un espacio donde entregamos toda la información de Boyacá y el mundo. Aquí los titulares. Convita tiene nueva cubierta deportiva para beneficio de la comunidad. Fiscalía General de la Nación pone a disposición punto de atención en pesca. Avanza a fase 3 del Plan de Ordenamiento de Recurso Hídrico del Lago de Tota. Conozca aquí el resultado de la Lotería de Boyacá del pasado 22 de abril de 2023. Y en deportes, atleta boyacense fue el mejor colombiano en la Maratón de Alemania. Selección Colombia se coronó campeona del Panamericano de Ruta. Y en cultura, agéndese para el concierto del Cuarteto de Nos en Tunja. Cámara de Comercio de Duitama realizará el evento El Salón del Queso y el Vino en junio. Con una inversión de más de 900 millones de pesos, la vereda San Rafael de Cómbita estrena cubierta de su principal escenario deportivo. El proyecto, que contó con una inversión cercana a los 974 millones de pesos, beneficia no solo a los niños y niñas, sino a la comunidad en general. A la nueva cubierta deportiva de la vereda San Rafael llegó el gobernador del departamento, Ramiro Barragán, y el alcalde del municipio, Nelson Pérez, para entregar a la comunidad la ampliación y cubierta del escenario principal de esta zona. El gobernador de Boyacá anunció que esta es una obra importante para el departamento porque contribuye al buen vivir y al desarrollo del deporte en la niñez y la juventud. Pero seguiremos con los diputados, con el equipo departamental, trabajando duro para que de aquí a que termine el gobierno podamos cumplir estas y muchas obras más. Porque la gente confió en este equipo, porque la gente confió en este gobierno y por eso no hemos escatimado un segundo. Y por supuesto la hicimos pensando en ustedes, por todo el cariño que tuvieron hacia nosotros, pero sobre todo porque sabemos que es una comunidad hecha para adelante. Y sobre todo les pido un favor, sáquenle provecho este escenario. Estos escenarios están hechos para que los niños se alejen de los vicios, se alejen del mal camino y se vuelvan como muchos habitantes de Cómbita los mejores, como el gran Nairo Quintana. Muchas gracias a todas y todos. Esta obra también contó con la inversión de la administración municipal, ya que dispuso de 206 millones de pesos para esta importante obra. Jaime Monroy, habitante de Cómbita, entrega más detalles sobre los beneficios de este proyecto. Es un motivo de orgullo porque no solamente esto genera un espacio para el deporte, para la recreación, para las actividades culturales, sino que también se desarrolla el comercio. Agradecerles y decirles a ustedes que queremos que nuestro municipio siga creciendo, queremos que se sigan desarrollando, que estas obras se sigan haciendo por todo el municipio, que generan desarrollo. Es así como más escenarios deportivos siguen mejorando en el departamento para generar bienestar en la población y permitir la práctica de diferentes deportes. Estas obras contribuyen al desarrollo del deporte en Boyacá. Entre otras noticias, con el propósito de garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia, la Fiscalía General de la Nación abre punto de atención en el municipio de Pesca. La Fiscalía General de la Nación llega a Pesca con su punto de atención para la ciudadanía, en el que se brinda orientación, recepción de denuncias, información de casos, trámite de peticiones, quejas y reclamos de la población del municipio. En el evento estuvo presente el alcalde de Pesca, Alejandro Tambo, la directora de la seccional Boyacá, Lizeth Natalia Franco Reyes, comunidad, funcionarios de la Administración Municipal y de la Fiscalía. El alcalde del municipio mencionó a través de sus redes sociales que se encuentran felices por brindar este servicio a la comunidad, gracias a la gestión que ha venido adelantando desde su administración. Además, de acuerdo con el Ente de Control para el 2022, se crearon 63 puntos de atención de la Fiscalía en el país y se dispuso de un nuevo sistema de denuncia virtual disponible en la página web www.fiscalia.gov.co y que busca garantizar el acceso rápido y efectivo a la justicia. Muy buenas noticias para el municipio de la provincia de Sugamuxi. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, continúa su trabajo en la formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Lago de Tota. Avanza la fase 3 del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Lago de Tota y en sus afluentes Ríos Tobal, Olarte y Atolaguna, y las quebradas La Mugre y Los Pozos. El director de Corpo Boyacá, Hermana Maya, señaló que se abren espacios y mecanismos de comunicación y participación con los diferentes actores, realizando análisis de los usos potenciales para diseñar estrategias de uso sostenible del recurso hídrico. Por su parte, Alejandra Amaya, profesional social de apoyo a la supervisión del contrato de consultoría a planificación ambiental de Corpo Boyacá, invita a la comunidad a la jornada de encuentros participativos para la fase de este plan de ordenamiento. Corpo Boyacá y el consorcio Porache, Lago de Tota 21, Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Lago de Tota y Ríos Tobal, Olarte, Atolaguna y las quebradas La Mugre y Los Pozos, invitan a la comunidad usuaria del recurso hídrico de estos cuerpos de agua a la jornada de encuentros participativos para la construcción conjunta de la fase 3 de usos potenciales del recurso hídrico, y se llevará a cabo los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de abril de 12 p.m. a 2 p.m. Las jornadas de encuentros participativos desarrolladas del 25 al 27 de abril se llevarán a cabo en la Escuela Vereda Las Cintas 2 de Sogamoso, en la Inspección Llano Alarcón de Cuitiva y en la Unidad de Servicios Públicos de Aquitania. Asimismo, los habitantes del sector que estén interesados en participar y necesiten más información pueden comunicarse con los números 321-751-0634 o 315-306-3111. Este es el premio mayor de la Lotería de Boyacá, el sorteo 4464 el pasado sábado 22 de abril. El número ganador fue el 9177 de la Serie 355 despachado a la Ciudad de Bogotá. Nos vamos a unos mensajes de interés. Ya regresamos con toda la información deportiva aquí en Telesantiago Noticias. Estás viendo Telesantiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m., repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 meridiano. Hablemos de transformación ecológica con Veolia. El agua es un recurso finito que debemos cuidar y usar eficientemente cualquiera que sea su lugar de origen. Si usas agua del acueducto, ten en cuenta estos consejos. Revisa con frecuencia llaves y tuberías para detectar fugas. Al lavar la losa, enjabona con la llave cerrada y luego enjuaga rápidamente. Toma ducha de máximo 5 minutos. Cierra la llave mientras aplicas jabón y champú. El agua lluvia es aprovechable. Recógela en un recipiente. Úsala para regar las plantas. Lavar o llenar el tanque del inodoro. Limpiar fachadas o pisos. Lavar carros o motocicletas. En Veolia también queremos que el mundo sea como debería ser. La transformación ecológica es nuestro propósito. Un pensamiento agradecido al canal Tele Santiago, a todos los televidentes. Jesús nos ha enseñado a estar cerca del atribulado, del afligido. Él al ver las multitudes se compadecía de ellas porque andaban huérfanas y abandonadas. Como ovejas sin pastor, Mateo 9.36 Y nos jugamos pues la vida de cada persona, en cada ser humano. Sobre todo de aquellos que están sometidos o que también sufren por cualquier enfermedad, tribulación o están oprimidos también. Queremos pues de una manera muy especial, siguiendo a Jesucristo, buen pastor. Y sobre todo como dice el Papa Francisco, la única puerta de salida ante el dolor y la enfermedad es el de ser como el buen samaritano. Jesús es el único que salva, que sana, que cura, que restaura, que libera. Por eso creemos, siguiendo esta inspiración, acoger al hermano que sufre, cultivando una espiritualidad del buen pastor, rico en misericordia y en bondad. Y ahí nuestra invitación para acercarnos caritativamente a nuestros hermanos, sobre todo en la oración. Es la invitación que queremos hacer también bajo la protección de la Inmaculada Concepción, que la Virgencita también nos ayude en este camino. Y es para que nos acompañen a la celebración de la Eucaristía por los enfermos, que tendrá lugar en la Catedral Santiago de Tepunja, el último domingo de cada mes, orando mucho por ellos. Empezamos a las 5 de la tarde. Los esperamos, nuestra veneración a la Virgencita con el Santo Rosario, momento de adoración, de alabanza, y luego la Eucaristía por los enfermos. Espero, pues, que abramos nuestro corazón a esta invitación que nos hace el Señor, que es quien toma la iniciativa y de quien viene todo un perfecto, para que inviten a todos sus amigos, a sus familiares, nos acompañen. Será un encuentro de muchas bendiciones. Que Dios los bendiga y feliz día para todos. Gracias. Hablemos de transformación ecológica con Veolia. Tratar adecuadamente los residuos es una de las acciones que tú puedes hacer y que forman parte de la transformación ecológica. Te contamos cómo manejar algunos. Tapabocas usados. Rocía el tapabocas con alcohol y destruyelo con unas tijeras. Depósitalo en una bolsa negra de residuos no aprovechables o en bolsa roja de residuos de riesgo biológico. Lava tus manos una vez termines el proceso. Basura electrónica. Elimina archivos y mails que ya no utilices. Mantén tus dispositivos en óptimas condiciones. Disminuir el almacenamiento en línea hace que se necesiten menos mecanismos contaminantes para mantenerlos. Vidrios rotos. Depósitalos en una caja de cartón. Sellala bien con cinta. Marca la caja para que sea visible. En Veolia también queremos que el mundo sea como debería ser. La transformación ecológica es nuestro propósito. Estás viendo Tele Santiago Noticias. Lunes, miércoles y viernes. 8pm. Repetición. Martes, jueves y sábado. 12 y 5 Meridiano. Gracias por continuar con nosotros. Y en deportes, el atleta boyacense Sergio López se posicionó como el mejor colombiano en la Maratón de Hamburgo-Alemania 2023. La ciudad alemana fue testigo del triunfo del atleta boyacense Sergio López, siendo el mejor corredor de nuestro país en la Maratón de Alemania. El pasado domingo 23 de abril se disputó la carrera. El corredor se enfrentó a un exigente trazado de 42 kilómetros y 195 metros, donde se ubicó en el puesto 23 de la categoría Élite Masculina y cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 35 segundos. López se posicionó dentro de la contienda como el sexto latino más destacado, superándose a sí mismo en buena medida con su participación del año anterior en la misma competencia. El podio de la Maratón en la categoría Élite Masculina fue encabezada por Bernan Koch de Kenia con un tiempo de 2 horas, 4 minutos y 9 segundos. En el segundo puesto se posicionó Joshua Vellet con un registro de 2 horas, 4 minutos y 33 segundos. Y en el tercero se ubicó Martin Koch-Gay con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 18 segundos. Por su parte, el paipano Sergio López asegura que se encuentra contento con su exigente preparación para enfrentarse a la carrera, lo cual lo llevó al resultado obtenido, logrando con este tiempo consolidarse como el mejor maratonista de Colombia en lo corrido de la temporada 2023. Felicitamos a Sergio López por representar a nuestro país en el viejo continente. El ciclismo de ruta está de fiesta. La selección colombiana quedó campeona por séptima vez consecutiva en el Panamericano de Ruta realizado en Panamá. Con un total de 10 medallas, la selección colombiana brilló en el Campeonato Panamericano de Ruta que culminó este domingo en Ciudad de Panamá. El equipo nacional conquistó cuatro medallas de oro, cinco de plata y una de bronce para superar al seleccionado chileno y estadounidense que completó el podio. Los deportistas colombianos que obtuvieron medallas de oro fueron Juliana Londoño en la Contrarreloj Individual Junior Femenina, Angie María Londoño en la Ruta Junior Femenina, Robinson Rincón en la Contrarreloj Individual Junior Masculina y Walter Vargas en la Contrarreloj Individual Elite Masculina. Los metales de plata fueron conseguidos por Angie Londoño, Juan David Urán, Juliana Nondoño, Juan Pablo Sosa y Miguel Ángel López. El bronce lo trajo al país el ciclista William Colorado en la Ruta Sub-23 Masculina. Con esta maravillosa participación, el ciclismo colombiano sigue liderando en todo el continente y esta vez se ratifica en los Panamericanos. Los invitamos a ver unos mensajes de interés y ya regresamos con toda la información cultural. Estás viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm, repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja, droguerías y minimarket, para todos, para siempre. Llegó el momento de tomar decisiones en torno a tu formación profesional. ¿Tienes dudas? Tenemos la respuesta. En la Universidad de Boyacá te ofrecemos alta calidad académica, innovación tecnológica y múltiples beneficios para que estés más cerca de tus sueños. Aquí, las experiencias formativas están a otro nivel, para potenciar tus habilidades y crear impacto social. Inscríbete a la Universidad de Boyacá, la mejor opción para tu proyecto de vida, en la búsqueda de ser los mejores. Ven, te esperamos. Estás viendo Tele Santiago Noticias, lunes, miércoles y viernes, 8pm. Repetición, martes, jueves y sábado, 12 y 5 Meridiano. Bienvenidos a la información cultural. El rock alternativo se toma a la ciudad de Tunja con el concierto de la agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos. Agéndese y disfrute del buen rock en este mes de abril. El mes de abril finaliza con el concierto del grupo musical uruguayo de rock alternativo El Cuarteto de Nos, quienes tienen a Tunja dentro de su lista de ciudades a visitar en su Tour Lámina 11 2023. El próximo sábado 29 de abril estarán cantando grandes éxitos como Ya no sé qué hacer conmigo, Así soy yo, Lo malo de ser bueno, Cuando sea grande y muchos más. La presentación será en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. La apertura de puertas se realizará a las 7 de la noche y la boletería la podrá adquirir en el portal web www.taki-co.com slash cuarteto de Nos, Tunja. En cuanto a la disponibilidad de las localidades y eventos que se pueden encontrar, está el meet and greet agotado, platino agotado, general full con un precio de $150,000 más servicio de $30,000. Disponible con un aforo de 100 personas. En la localidad General Menores, la cual es una localidad para menores de edad acompañados por un adulto sin consumo de licor, cuenta con disponibilidad de aforo de 100 personas. Es de resaltar que las localidades serán organizadas por orden de llegada conforme vayan ingresando a la Cámara de Comercio. Agéndese para asistir a los eventos que se estarán llevando a cabo en la ciudad de Tunja. Y viva el rock en compañía de la agrupación El Cuarteto de Nos. Recuerde que aún hay entradas disponibles para el concierto de la agrupación en su Tour Lámina 11-2023. Si es amante del queso y del vino, prográmese para el mes de junio. La Cámara de Comercio de Duitama realizará un evento dedicado a la gastronomía y los emprendimientos de estos sectores. Para los días 16 y 19 de junio del presente año, en la ciudad de Duitama, se realizará la sexta versión del Salón del Queso y el Vino desde la Cámara de Comercio. Un evento que reunirá a los mejores exponentes de queso, vino, gastronomía y emprendimientos agroindustriales. Prepárese para disfrutar durante el evento de catas abiertas y cerradas de licores, conservatorios, jornada cultural y el primer torneo municipal de Bolirrana en parejas. Dentro de las actividades programadas, el evento cuenta con un departamento invitado, Santander. Es de resaltar que la entrada será gratuita y se podrá disfrutar con familia y amigos. Si es amante de los vinos y el queso, no se pierda la oportunidad de asistir al evento que se estará realizando en La Perla de Boyacá. Gracias. 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 Gracias.